La Ley del Jíbaro. Columna de Óscar Ricardo Colorado Barriga. Gustavo Petro en su plan de cumplir sus compromisos económicos adquiridos con carteles de la droga como el ELN y las FARC, le comunicó a Colombia que a partir del momento, la distribución de todo tipo de alucinojo y no salmenudeo era un negocio legal, el cual tendría como punto físico de distribución parques, alamedas, centros comerciales, entornos de colegios, atrios de iglesias, plazas urbanas, playas y todo lugar de concentración ciudadana, con el fin de ampliar su clientela sin importar edad, condición, estrato o sexo, y estar a cargo del lumpen de la sociedad como jíbaros, primeras líneas, delincuentes de todo pelambre y milicianos de grupos terroristas. Además, a través de su ministro de Justicia, Néstor Osuna advirtió que cualquier acción en contra de este emprendimiento por parte de la fuerza pública o cualquier persona será duramente castigado, y le recomendó a las madres para evitar importunar a los jíbaros con reclamo alguno a partir del momento. Debían patrocinarle a sus hijos el consumo de drogas bajo el calor del hogar, inculcándoles que el vicio, la degradación humana y el crimen es tan bueno que puede llegar a ser presidentes o por lo menos senadores. Decisiones como esta no son improvisadas. Hacen parte del convenio adquirido entre las mafias y el Pacto Histórico, organización criminal que se valió de miles de millones de pesos para comprar la presidencia que hoy ostenta Aureliano y quien pidió retanqueo para robarse las elecciones del pasado 29 de octubre, con el compromiso de pagarles a través del erario municipal y departamental, pacto truncado por la decisión valiente de los colombianos que derrotamos en las urnas esta mafia, que pasó de 11 millones 291 mil 986 votos en las presidenciales a escasos 3 millones 66 mil 838, es decir, un 73 por ciento menos. Petro y toda su corte de malvivientes sabe que las rentas ilegales de consumo de drogas se multiplican al menudo y con esta medida pagan y ganan indulgencias con los narcoterroristas que hoy celebran este efecio de gobernante.